Seguro, cambia y... No, trae a Caido, cambia a caer, chaval, si... ...tambale, si, chaval, si... ...y, chaval, para allá... ...para... ...dejándolo, para acá... ...dejo Rupi, de dos... ...dale, Rupi, de dos... ...dale, Félix... ...dale, Rupi... ...deja, deja... ...izquierda... ...tranquilo, tranquilo, tranquilo... ...fénico de hombre... ...el tren de paz y a todos de los inciapos... ...e mancar... ... тор 직 уб atlo... ...en un velo... ...tele fe a los 60 1983 de marido... ...caso a laokichae... ...el tren en la zona, la nintena... ...est ap judgmentalmente esa variedad... ...pl çal Chav cross. ...en un hit que si... ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre! 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 ¡Ojo! ¡No Roberto! ¡Aquí nos voló! ¡Vale, vale! ¡Vale, dale, al pase! ¡Vale, dale, al pase! ¡Vale! ¡Vale! ¡Va! 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 ¡Apérate, apérate! ¡No, proprio aquí atrás! ¡Párate, para acá! ¡Suscríbete! 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 ¡Secríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy lejos! ¡Muy rápida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Date vuelta aquí! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡No juegas, Aldo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡Izquierda, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Juego! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No estás con nadie, no lo he hecho, eh. ¡Volvemos aquí, volvemos! ¡Vegale! ¡Vegale! ¡No, eso! ¡Sí! ¡Ahí, ahí! ¡Vegale, Santi! ¡Vegale! ¡Vegale! ¡Vegale, cabal! ¡Vegale, amigo! ¡Aquí! ¡Juá, juá, juá, juá! ¡Abrís! ¡Ánimo, ánimo! ¡Está cerrada! ¡Vamos, la gente! ¡Eh! ¡Abrís, billpardos! ¡Ten que jugar! ¡Aquí están abiertos! ¡Aquí están abiertos! ¡Vengan un cuentito! ¡Córedete, vale! ¡Pará, para, para! ¡Gracias! ¡Véale, de primero! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Sí, sí! ¡Lota! ¡Abrí! Bueno, se le queda un choc de arma ¡Aww! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Vamos, Velo, Velo! ¡Vamos, Velo! ¡Vamos, Velo! ¡Vale, Rupi! ¡Ale, Rupi! ¡Alazo! ¡Alazo, Alazo! ¡Alazo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ale, dale, dale! 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 ¡Ale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, 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 dale!